Los intercambios son una actividad frecuente durante navidad, y las dinámicas cada vez se vuelven más creativas entre grupos de trabajo, amigos o familia. Sin embargo, hay regalos que rompen con lo esperado, como el que le dieron a una mujer a quien le obsequiaron un gallo. A través de TikTok, el usuario Josin Palafox compartió el video del momento en que la mujer recibe al animal, cuya descripción es, nunca se imaginó cuál iba a ser su regalo de intercambio. En el clip que ya cuenta con más de 204.000 me gusta, se ve a la mujer tomar entre brazos al gallo mientras le indican que su nueva mascota se llama Filomeno. Usuarios de redes sociales no tardaron en comentar el video y mostrar su asombro por la creatividad del regalo. A mí me regalaron una gallina y dormía en casa del perro, comía con el perro y el perro aprendió a comer maíz. Ya no vas a necesitar alarma. Y, se lució ese compadre. Fueron algunos de los comentarios que los internautas escribieron. Pero pues bueno, ya está esta cosa aquí. Vamos a ver qué resulta mi vida con él. Bueno mi amor, ¿verdad? Ya vamos a la casa a corrucarnos. Aunque durante el primer video se ve a la mujer incrédula con su regalo, poco después el mismo usuario compartió un segundo clip donde se ve a la joven abrazando al gallo mientras se dirige en un coche a su casa.